Video Tutorial 2. Actualización o modificación de información de registro. La manera más sencilla de iniciar el proceso de postulación es a través de la opción Panel de Control. En este apartado podrás observar varios botones divididos en dos grupos. Mis datos generales, que está relacionado a tu información personal y de acceso al sistema. Y PECDA, Estímulo a la creación y desarrollo artístico. Que está enfocado a la información sobre el programa de estímulos y las convocatorias. Si deseas modificar tu información personal, presiona el botón Información personal. Si deseas modificar tu cuenta de correo electrónico registrado, presiona Cambiar correo electrónico. Si lo que deseas es modificar tu clave de acceso, contraseña, presiona el botón Cambiar clave de acceso. Si no cargó tu foto o quieres cambiarla, presiona el botón Cambiar foto de perfil. Para mayor conocimiento, consulta el tutorial interactivo del PECDA, que se encuentra en PECDA en línea. ¡Gracias!